José Ciero de la Unidad Sindical Magisterial dio a conocer que este año hay muchos retos en la calidad educativa, ya que se han vuelto capacitores políticos. Es la verdad, es la realidad que estamos viviendo. Nos están respondiendo con miembros militantes partidarios, los maestros que no se acojan a los programas que ellos desarrollan en la educación y entonces se han despedido. Otros se acojan porque vos sabés que en el Magisterio Nacional el 70% son mujeres y después que son mujeres son padres y madres de familia en su hogar. Entonces no pueden darse el lujo que las despidan por la mantención de su familia. Por otro lado, pues ojalá que la educación, como vos me estás hablando del presupuesto, eso no es nuevo. Le quiten o no le quiten el presupuesto de educación, siempre educación en cada año hace una evolución de su presupuesto. Que no invierten, que hay inversiones de las plantas físicas, no las hacen. Vos te metes a un colegio público ahorita, visitas directamente los servicios higiénicos, te das cuenta. La calidad de servicios que hay para esos alumnos, entonces, ¿qué calidad para tener el alumno en su aula de clase? Tienen 50, 60 alumnos. En cada aula de clase, cuando la capacidad del maestro no es para tanto, pues. Hay una capacidad tanto para el alumno como para el maestro. Ese es un desafío, porque ojalá pues fuera una realidad, para nosotros una realidad, porque el mínimo estándar que hay son de 25 a 30 alumnos por aula de clase. Estándar a nivel mundial, según los estudios que dice el Banco Mundial. Aquí son 60, 50, 60 alumnos. Ciero afirma que este año podría disminuir la matrícula escolar por diferentes factores. Para introducirlo al comienzo de clase, este cuarto de 5.000 es 7.000 Córdoba. Entonces, la capacidad económica nos da para eso, el desempleo nos da para eso. Perspectivas de economía mejora, no se ven ni viento ni aliento. Entonces, la deserción se da por eso. Es una gran deserción y por eso no lo figuran. No se lo figuran nunca. Además, que hay una ley de que los niños hay que ser los aprobados y que entran en la matrícula automática. Sepan o no sepan nada. Y ese es el resultado del Banco Mundial, que evaluó a unos niños de ese grado, y no se dan cuenta de las 5 más 6. No se dan ese grado. Que deben de ser las tablas y dividir. Noticias 12, Darlene Tellez.